Cae cómplice del dirigente nacional del PRI, Alito Moreno. Un cómplice que, dicen las malas lenguas, tenía en posesión los PACs de todas las diputadas federales. Porque este personaje, la mano derecha de Alito, cayó no por pillo, no por rata, no por corrupto, no por desvío, no por lado de dinero, sino por violación. Pulo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, gusto saludarte. ¿Qué tal, Nacho? Pues sí, vaya escándalo. Y es que este personaje, que ya estaba detenido y el día de ayer, pues finalmente es vinculado a proceso. Y se queda en el tambo, recordando que Piña es a los que quiere sacar, a todos los que tienen prisión preventiva de oficio, es a los que quiere sacar. Y se los presento, ponlo por favor. Este es el empresario amigo de Alito. Fue y está vinculado por haber, pues sí, hecho esto que están leyendo, para no mencionarlo tanto y que nos vayan a cepillar el video, a una de sus empleadas. Ponlo en pantalla completa, por favor. Un empresario, Oscar Manuel Errejón Caballero, fue detenido, acusado de, el delito ya mencionado, a una empleada en el Estado de México. Desde el pasado 8 de marzo, pasaba una orden de aprehensión por dicho delito, con el agravante de que había una relación laboral entre ellas, es decir, literal lo que hace Alito con las diputadas, pero él la hacía con sus empleadas. Con su empleada doméstica. Con su empleada doméstica. Fue vinculado a proceso y se le imputó la medida cautelar, ya que el señor se dijo ser una persona influyente y con recursos económicos suficientes, por lo que existe el riesgo de fuga. Pero ojo que no es el único delito de este pillo. Como todos los amigos de Alito, también tienen delitos fiscales. Además de la acusación, Oscar Manuel Errejón es dueño de Mazari, Casa de Bolsa, y forma parte de la investigación de la UIF y el SAT, además de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por lavado de dinero, junto con su papá y otros directivos de dicha Casa de Bolsa. Y empezaron a salir las fotos de estos dos amigos, de estos cuates, donde los podemos ver como, pues ahí están algunos, y esto salió en algunos periódicos y así en la última página del día de ayer. Ponlo por favor. Ahí está la captura de Oscar Manuel Errejón Caballero. Y ahí está junto con Alito. Aseguraban, aquí está otra más, donde están, pues en una fiesta, que, pues es de los empresarios más cercanos a Alejandro Moreno Cárdenas. Recordemos que Alito, pues su fuerte no es el Estado de México. En el Estado de México dominaba, sobre todo, el Atlacomulco, los peñistas y este grupo. Con lo cual, Alito empezó a acercarse a los empresarios, a estos personajes de la sociedad civil. Y bueno, el día de ayer, finalmente queda preso el señor Manuel Errejón Caballero. Fíjate que este cuate, estoy viendo aquí Manuel Errejón Suárez, que supongo que es su hijo, ¿no? Ese cuate trabaja para el CEN del PRI. Es el secretario de vinculación empresarial del CEN del PRI. Digo, de ese nivel, finalmente es la complicidad. Incluso estaba viendo que este cuate era el asesor financiero y de negocios de Alejandro Moreno. Era el encargado, precisamente, de moverle el billete, de buscar a los prestanombres, de ser el facturero. En fin, de encontrar los negocios para desviarse los recursos. Ahora, lo interesante es que cae este personaje en medio de la reactivación de estos juicios en contra de Laida Sansores, en contra de youtubers como Saúl Soltero, como Juncal Solano y su servidor. Acuérdense que apenas hace unos días nos acaban de dictar una sentencia en contra. Ya por fin la leí, Pulio, ¿no te dije? Ok. Y bueno, me obligan a pagar nueve mil pesos en la multa. No es muy grande, pero también me obligan a tomar un curso. Por violentador de género. Por violentador, para respetar a las mujeres. Y también me obligan y me van a reinscribir en este padrón de violentador por dos años, imagínate. No vas a poder ser candidato a alcalde, mi diputado. Sí, bueno, ya me salvé porque al final igual y sí. Pero, o sea, todo esto. Y además estaba leyendo la sentencia y en esa sentencia, caray, los tweets decían, lo que quiso decir Nacho Rodríguez es lo siguiente, plum, y sí tiene intención para ser un violentador. La verdad es que es una ridícula sentencia, honestamente. Pero lo que dice en este cuate es que tenía los PACs, precisamente, de las diputadas. Que Alito se los había compartido. Obviamente, ¿no? Siendo uno de los principales asesores financieros, presta nombres y, bueno, que mueve el billete. Pues esas cosas también se comparten, generan confianza. Y bueno, ahí, si es que ya lo tienen en la fiscalía, pues por ahí podría saltar, ¿no? La liebre, cuando se rebelen, tal vez en este juicio, porque obviamente la asesores no ha terminado, en contra de Alito, precisamente, para el tema. Y es que parte de las medios de prueba que presentó la víctima fue eso. Fueron chats a través de la red de WhatsApp y todo esto. Y se entiende que a la detención de este personaje también se le quitaron, por ejemplo, pues todas sus cuentas y su celular y todo esto. A lo cual, pues vaya que debe estar temblando Alito, pues pensando en cómo va a ratificar su fuero constitucional. Porque si no, lo espera el frío bote. Y es que el día de ayer, ponlo por favor, empezó el Universal una campaña extraña. En el cual, en su columna, que hay que decir lo que hay que pagar para ver, es, empiezan a candidatear a Alito, ya desde hoy, de no nos faltan dos meses para la elección del 24, pero ellos ya tienen candidato para el 30. Alito Moreno, ya se vio como candidato presidencial en el 2030. Incluso el mismo Gilberto Lozano se terminó pitorreando de él, de cómo, dice, con Moreno en el 2029 será un país incendiado, incendiado, pero Alito va a recuperar la presidencia para el PRI en el 2030. Es decir, están verdaderamente enloquecidos el líder nacional del PRI. Ya no me queda duda que puede modificar otra vez los estatutos para reelegirse y eternizarse. Ahora sí, él como un dictador, pero el dictador de su partido, de su partido tricolor. Y por cierto, fíjate que tengo una duda, a ver, Pueblo, tú que eres abogado, ves que hace unos días se le despojó a Cabeza de Vaca de su candidatura plurinominal por una orden de aprehensión. Y te acuerdas que Alito, si no tienes un diputado federal actual y tiene afuero, según yo, tiene una orden de aprehensión en su contra por parte de la Fiscalía de Campeche, que incluso está solicitando su desafuero, ¿no? Pero existe la orden de aprehensión. Porque una orden de aprehensión vigente es que le quitaron a Cabeza de Vaca su candidatura. ¿No se le aplica lo mismo a Alito? Sí, pero tiene que presentarse primero, Morena tiene que presentar la denuncia o una queja. En el caso, por ejemplo, de Eliseo, se presentó y por eso se llevó hasta el final. Pero bueno, lo de él no era por la orden de aprehensión, era por la cuestión de género. Se lo terminaron devolviendo, pero por el tema de la orden de aprehensión, se la pueden quitar a Eliseo a pesar de que ya la haya ganado. Bueno, Cabeza de Vaca aplica lo mismo y si Morena presenta una contra él, pues también podría aplicar lo mismo. Que sería lo mismo, ¿no? Porque es cierto, ahorita tiene fuero, pero pues va a dejar de tener fuero. De todos modos, no es que tengas fuero, tienes una orden de aprehensión vigente. Y la orden de aprehensión está girada, simplemente no lo pueden ejecutar en la Fiscalía de Campeche porque él cuenta con este blindaje constitucional, ¿no? Sí. Entonces, bueno, el escalito sí está otra vez teniendo, pues, mucho que ver. Y también le hay asesorios, ¿no? Que también últimamente la quieren cepillar muy fuego, pero hay que aceptar que esta señora tiene una fortaleza, una voluntad enorme. Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias.